Bienvenidos todos Bienvenidos todos y todas una vez más a vivir mejor Soy Saúl Aguilar y estaré esta semana compartiendo con ustedes un nuevo tema de salud Porque en vivir mejor queremos compartir con ustedes temas que sean del agrado Y que les ayuden a mejorar su salud cada día Desde ya les agradezco su sintonía durante estos 30 minutos en que estaremos acompañándoles Y es que bueno, hoy quisiera comentarles que desde hace un tiempo El Hospital Nacional de Niños cuenta con una sala que utiliza principalmente para dar rehabilitación Bajo una metodología nueva que se conoce como estimulación de snusselen Esta sala es la primera con la que cuenta el país Y es por esto que en vivir mejor quisiéramos poder ahondar Qué es esta metodología, cuáles son sus beneficios Además de eso, cómo poder aplicar esta metodología en nuestros niños Y principalmente los que están internados o dependen de este hospital Para responder a estas preguntas, el día de hoy nos acompaña La señora Joana Cerdas, quien es directora de la Fundación MECO Y además el doctor Roger Vargas, quien es médico oficiatra del Hospital Nacional de Niños Y encargado precisamente de esta sala de snusselen Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy Para conocer un poquito sobre este tema Y tal vez quisiera preguntarle a Joana para iniciar la conversación Si nos puede conversar acerca de cómo fue que la Fundación MECO se interesó en este tema Muchas gracias por la invitación Fundación MECO es una organización sin fines de lucro Cuya población meta son las personas con alguna condición asociada de discapacidad Y tenemos tres programas dirigidos hacia esta población Que consideramos es una de las más vulnerables Y con más necesidad, no solo en el país, sino a nivel mundial Cuando se nos tocó las puertas para participar en este proceso tan bonito De la creación de una unidad de terapia recreativa Que es un concepto todavía más amplio que las salas snusselen Fue una iniciativa del Hospital Nacional de Niños Donde se buscó la ayuda del sector privado Nosotros fuimos invitados a participar en una de las estaciones Porque hay diferentes estaciones dentro de esta unidad de terapia recreativa Que buscaba ser dirigida a lo que es la estimulación sensorial Decidimos de manera conjunta Pues iniciar, explorar como ciertas iniciativas que había en otros países Y encontramos mucha sinergia en lo que es la metodología snusselen Que lo que busca es estimular los sentidos Y beneficia en gran parte a los chicos y chicas con discapacidad Que son nuestra población meta Y entonces, ¿cómo fue esa organización interna? Que se realizó entre Empresa Privada y Hospital Nacional de Niños Tal vez se nos amplía un poquito ese aspecto En realidad nosotros siempre hemos tratado de trabajar en alianza público-privada Creemos que es necesario tener esa sinergia entre ambos sectores Y se logran muchas cosas y de muy rápido Entonces fue un proceso que junto con otras empresas pudimos vivir muy de cerca Toda la construcción tanto de la unidad como de las salas snusselen Estuvimos, hicimos varias visitas En realidad la sala que existía antes era realmente muy básica Los niños llegaban pues como a estar ahí un rato Pero realmente no estaban siendo estimulados Ni había como mucha proyección para mejorar su salud o su bienestar emocional Entonces realizamos una serie de visitas Se contactó con la Universidad Santa Paula Que son los especialistas y los que traen todo el equipo de la metodología snusselen Se hizo un diseño especial para ese espacio que teníamos definido para esta sala Y ahí se procedió a hacer la donación Todo el equipo se trajo desde España Es tecnología de punta Y de hecho es la primera sala que hay a nivel centroamericana en un hospital Y un hospital de niños donde sabemos que va a impactar muchas vidas Claro, muy importante Doctor, quisiera pues que nos introdujera el tema ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de metodología de snusselen? Bien, bueno, snusselen es una palabra que se deriva de la contracción de dos palabras holandesas Snusselen y doselen que significa oler y relajarse Es una metodología y una filosofía En cuanto a metodología es el resultado de la práctica de varios años a nivel mundial De lograr estimular los diferentes sentidos en las personas Tanto personas que tengan discapacidad múltiple a nivel cognitivo, a nivel conductual o a nivel físico Como de personas que eventualmente únicamente pueden tener una alteración en su conducta O en su aspecto social, etcétera Y que con el tiempo fue tomando precisamente esto Unos rasgos particulares que lo llevaron a hacer una metodología como tal O sea, paso a paso se logra hacer la evaluación de los casos Se logra hacer una planeación y finalmente una intervención Mediante una serie de dispositivos Que pueden ser lumínicos, auditivos, vibratorios, deposición, etcétera Que podemos ir especificando puntualmente en la sala como tal Los vamos a encontrar ahí, como decía Giovanna En la parte de tecnología de punta que está en la sala Y una filosofía que está de fondo Que es precisamente el lograr condiciones de vida digna en la persona Que estas personas que sabemos, como lo decía Giovanna ahorita Son población vulnerable Muchas veces no tienen acceso a una serie de estímulos O sencillamente no consideramos la necesidad de estimularlos a nivel sensorial Cuando hablamos a nivel sensorial Pues nos referimos a los sentidos que conocemos La vista, el gusto, el olfato, el tacto, la audición Y también dos sensaciones especiales Que es la propriocepción y la parte vestibular Que hacen referencia a un tacto más profundo A una sensación profunda en el cuerpo De saber dónde están nuestras partes corporales Y en la parte vestibular que hace referencia con el equilibrio Con la posición del cuerpo también en el ambiente De tal forma que Snusselen es una metodología Apoyada por una filosofía Que se desarrolla principalmente en una sala De estímulos multisensoriales controlada Sin embargo, esto también es un tema interesante Porque podríamos ir haciendo un poquito de extrapolación De la sala a otros ambientes Bueno, eso lo vamos a hacer entonces Más adelante Pues ahora vamos a ir a una primera pausa Y pronto retornamos Regresamos a su telerevista Vivir Mejor El día de hoy conversando acerca de la metodología De ambientes controlados Y una metodología que se conoce como Snusselen Para esto nos acompaña la directora de la Fundación MECU La señora Giovanna Cerdas Así como el doctor Roger Vargas Quien es el encargado actual de esta sala En el Hospital Nacional de Niños Bueno, conversábamos en el bloque anterior La descripción de lo que era Y cómo la Fundación MECU Pues colaboró en alianza Con el Hospital Nacional de Niños Pero tal vez Si quisiera ahondarles Cómo se aplica esta metodología Tal vez poder describir Cómo se practica en la cotidianidad Correcto Bueno, en primer lugar En el hospital Estamos ya realizando La sistematización de esta metodología A cargo de 19 profesionales En este momento Que fuimos los que nos capacitamos Para poder utilizar la sala Porque la estimulación como tal Se puede realizar en muchos ambientes A nivel comunitario A nivel familiar, etcétera Pero la sala como tal Tiene la particularidad De que tiene que ser un ambiente controlado Para poder, en teoría Poder ofrecer los estímulos poco a poco De tal forma que en este momento En el hospital Nosotros tenemos que hacer Una evaluación primero De cada caso Para poder determinar Cuáles son las necesidades Específicas del niño Sobre esas necesidades específicas Vamos a realizar un planeamiento Y sobre ese planeamiento Vamos a realizar ya la práctica En la sala La sala cuenta con una serie De dispositivos Como mencionaba anteriormente Y que tal vez Doña Giovanna Ahora podría Eso le iba a preguntar Que si nos podría describir ¿Cómo imaginamos esa sala? Claro Bueno Es difícil describirlo Porque realmente Lo lindo es Ojalá hasta experimentar Yo personalmente Probé casi que todos Los equipos Y realmente Es un espacio mágico Y como ustedes bien lo dicen Es un espacio controlado Que eso le facilita mucho A los profesionales Pues trabajar con los niños En una sala Bueno Hay cantidad de equipos ¿Verdad? Pero para en este en específico Este Lo que se donó Fue una piscina de bolas Son bolas blancas Que con un efecto de luces Cambian de color ¿Verdad? Entonces Este Los niños quedan cubiertos Completamente Por Por las bolas Perdón Las bolitas cambian de color O las luces que Que proyectan Las bolas Cambian de color Todo Todo ese Se maneja a nivel Como con control Entonces Por ejemplo El profesional Que está a cargo De la sala No tiene que ir a apagar Ni prender Este Ningún dispositivo Sino que Lleva un control Y maneja todos Los diferentes estímulos De la sala Si estamos hablando De algo ya sistematizado Así Completamente Como complejo Sí Por ejemplo En este caso La piscina Tiene un panel En el fondo Que es Como dice Giovanna Se activa con el control remoto Y nosotros podemos Tener diferentes variaciones Lo que se llama Un fade ¿Verdad? Pueden ser una luz Que va aumentando Progresivamente Y después va disminuyendo Progresivamente O pueden hacer cambios Secuenciados De un color a otro Más o menos rápido Y las bolitas Que son como transparentes Captan esa luminosidad Que proviene del fondo Y el efecto resultante Es un cambio de colores Secuenciado A nivel de la De la piscina Sí Sí Siganme contando Porque ya me Me gusta mucho En esta sala También Pueden encontrar En una de las paredes Un panel tactil Que lo que tiene Son diferentes texturas Entonces Aparte de ser Muy llamativo Por los colores Que tiene Y las formas Para los chicos Que tienen Esta dificultad Para el sentido Para el sentido Del tacto Por ejemplo Que es muy significativo Para ellos Estimular ese sentido Es realmente Lindísima La experiencia De solo pasar su mano Por las diferentes texturas Ir descubriendo Nuevos mundos A través de eso Uno de los que más Les gusta A los niños También son Las columnas De burbujas Es como un cilindro Alto Transparente Donde también A nivel Como de control Remoto Aparecen Burbujas En todo El cilindro Y cambian De color También Hay una cama De agua Que también Se le ajusta La temperatura Inclusive Toda la sala Tiene un sistema De sonido Donde se pone Diferentes tipos De música Entonces por ejemplo El niño puede estar Acostado en la cama Se le ajusta La temperatura De acuerdo a lo que Queramos lograr Con el paciente Y aparte Vibra al ritmo De la música Que tenemos Entonces se estimulan Realmente varios sentidos A la vez Y hace que tenga Un efecto De bienestar emocional Muy importante Doctor ¿Y para quién ¿Quién es un paciente Candidato A este tipo De metodologías? En realidad Me atrevería a decir Que cualquier Niño De los que Atendemos En el hospital Nacional de niños Es un candidato Por cuestiones De tiempo Y de oportunidad Pues los grupos De trabajo Que vemos en este momento Que somos nueve grupos De trabajo En el hospital Captan a cada uno De los usuarios Y van haciendo Sus respectivas Evaluaciones Y planeación Para empezar A hacer Una rutina Programada De unas cuatro Seis O ocho sesiones Con cada caso Pero el bagaje De posibilidades Iría Desde niños Con trastornos De conducta Por ejemplo Autismo Problemas Como por ejemplo Secuelas De accidentes De tránsito De atropellos De caídas Secuelas De Producidas Por ejemplo Como parte Del cáncer En la población Pediátrica O como parte De los tratamientos Que se tienen que utilizar A nivel emocional Como decía Giovanna Es muy importante También Si pensamos En un niño Hospitalizado O un niño Que tenga Una enfermedad Crónica Es muy Desgastante Para el niño Y también Para la familia Entonces Buscar el bienestar Tanto emocional Como físico O incluso Cognitivo Es un tema Que aplica Prácticamente Para cualquier niño Pero Por una cuestión De tiempo Y obviamente De Que nosotros Somos los que Tenemos la mayor Complejidad En el área Pediátrica Pues tenemos Que hacer Grupos de trabajo En donde Vayan Incluyéndose Niños De diferentes Condiciones Y situaciones En el hospital Bueno Vamos a ir A una segunda Pausa Y vamos A continuar Retomando Después de Estos Importantes Mensajes Quédese por favor Con nosotros En esta sección De vivir mejor Estuvimos en el hospital Nacional de niños Y conversamos Con el señor Juan Carlos Bonilla Acerca de la experiencia Que ha tenido su hija Con el método Snusselen Me parece increíble Porque Nunca había venido A un lugar así De hecho Me estaba comentando El doctor Que es la única En Centroamérica Que cuenta con una sala Como esta Y muy importante Porque para las Para la comunidad De niños discapacitados Del país No hay ningún Lugar similar Ni nada que se le parezca Donde puedan recibir Una terapia tan completa Para la parte sensorial Como en el caso De mi hija Que es lo que ella Necesita más Bueno Esta es la cuarta Sesión que recibe Dariana Y ella Si se ha visto Un cambio Puesto que a ella Le molestan mucho Movimientos fuertes O Que le toquen Las manitas No le gusta Que le agarren Las manitas Y ahora estaba Lo pudiste ver Ahora en las tomas Estaba más relajada Más tranquila De hecho Se nota que Se lo disfrutó mucho Y de quien la va a conocer Mejor que yo Si soy el papá Y de verdad Ya estaba relajada Y muy contenta Regresamos a vivir mejor Muchísimas gracias Por su sintonía El día de hoy Me acompañan El doctor Rojas Vargas Quien es fisiatra Encargado de la sala De metodología Snusselin Y la señora Joana Cerdas Quien es directora De la fundación Meco Y en el bloque pasado Pues ustedes Nos hicieron Una descripción Bastante Bastante bonita De lo que representa La sala Pero si quisiera Retomar Si una vez Que el niño Tiene la experiencia De vivir Del proceso O de utilizar Esta metodología Si en la casa Los papás Pueden de alguna manera Reforzar Lo que aprendieron Durante las sesiones Como la metodología Implica En un primer momento Una evaluación Lo rico de esto Es poder lograr Identificar claramente Cuáles son las necesidades Sensoriales Que un niño puede tener Tanto en lo positivo Como en lo negativo Es decir Que lo podría estimular Y que es algo Que lo podría estimular Negativamente No para obviarlo Sino también Para trabajarlo Porque muchas de las cosas Que a veces No comprendemos claramente Es que un estímulo negativo No necesariamente Hay que quitarlo En el niño Sino que hay que Trabajarlo también De tal forma Que al poder hacer Esta evaluación Y haberlo evidenciado En la sala Mediante la metodología Mediante el aparataje Que existe ahí Uno puede concluir Cuáles son las áreas Fuertes y débiles En el niño Y la idea nuestra Va a ser Poder entregarle al padre Un resumen De estos hallazgos De los logros obtenidos A través de la metodología Que él pueda hacer Un plan casero En la casa Aunque no hayan Estado en la sala Muchos niños Que no podrán Participar en este momento De esta experiencia Los padres Pueden aprovechar Lo que es la estimulación En general Para hacer Experiencias sensoriales A nivel de la casa El hecho Del masaje corporal El hecho De tener un ambiente De música relajada El hecho De hacer Por ejemplo Algunas movilizaciones En el niño Hacia arriba Hacia abajo Que puede ser Obviamente A través del juego Esas son experiencias Que simulan Una realidad Una experiencia Snusselen Que se puede reproducir Claramente En la casa Hay que recordar Que la experiencia Original Se basaba En personas Con múltiples discapacidades Que no tenían estímulos Y que bastaba Con sacarlos A un jardín Que rozara el viento En su cara Que sintieran El tacto De otro ser humano ¿Verdad? Tocándolos Hablándoles Abrazándolos Perfumándolos Etcétera Y esa es El origen De la metodología Snusselen Y por eso Mencionaba Que no es solo Una metodología Sino también Una filosofía Y obviamente La filosofía Se puede reproducir En cualquier hogar Claro Durante la pausa Conversábamos Giovanna De que esta es La primera sala Que un hospital nacional Pues tiene El orgullo De contar ¿Verdad? ¿Qué significó Para la Fundación Meco Poder participar De este tan lindo Proyecto? En realidad Fue una experiencia Muy satisfactoria Sobre todo Porque Podemos ver Los frutos De la inversión Para nosotros Fue muy importante Que el personal Del hospital de niños Se capacitaran La metodología Porque siempre dijimos La sala se puede ver Lindísima Los equipos La piscina de bolas Todo se ve muy bonito Pero si no la sabemos Utilizar No le vamos a sacar El provecho Que buscamos Y la vida De los chicos No se va a impactar Como queremos Entonces Realmente Para nosotros Fue muy satisfactorio Saber que teníamos El apoyo También De los profesionales Del hospital Para que ellos Puedan darle Un uso adecuado De la sala Yo a mí Me gustaría Aprovechar Para motivar A la empresa Privada A siempre Volcar la mirada Hacia estos proyectos Sobre todo Sobre toda La población Con discapacidad Que tanto Tendemos a olvidar Y recordar Sus derechos ¿Verdad? Promover sus derechos Que también Es un derecho El poder Sentir Todos esos estímulos Y darles una atención Integral Además Para nosotros Fue algo muy innovador Y realmente Siempre buscamos Que las ayudas O las colaboraciones Que la Fundación Meco Haga Sean en esa dirección Que sea algo innovador Y que impacte La vida de muchas personas Claro Y sin duda Que fue innovador Y que está impactando Y hacia esa Esa es la siguiente Pregunta que me surge Ya han tenido Experiencias positivas ¿Qué resultados Van viendo Hasta el momento Con lo que han venido Trabajando? Si me gustaría Que pudiera Ampliar esa parte Es un tema interesante Y lo conversamos Siempre Internamente Muchas veces Nosotros Tal vez no vamos A poder Cuantificar El logro Pero el logro Es evidente Sin necesidad De hacer un estudio Clínico Que demuestre Los logros Los logros Se ven En cada sesión Van desde Desde Lo básico Que es precisamente Lograr la relajación Del niño Lograr que el niño Esté tranquilo Que esté motivado Que esté feliz Que disfrute Un rato Enriquecido Por el ambiente A través de sensaciones Diversas Hasta Algunos cambios Conductuales En los niños Personas Que eventualmente No se desarrollan Muy tranquilamente En sociedad Cuando están ya Junto con otros Pequeños Y no sabíamos Por qué Incluso los padres A veces No dicen Yo no entiendo Por qué Él hace tal O tal Situación Cuando está En una fiesta O cuando está En conjunto Con otros niños Y nos hemos ido Dando cuenta De qué son los aspectos Que podrían estar Influyendo negativamente En esa conducta Para buscar Finalmente Las conductas Adaptadas O sea Respuestas adaptativas Que es Lo que Normalmente Esperaríamos Que ocurriera Es difícil Porque Lo que no vamos A poder Todavía Concluir Es que Tanto Tiempo Después Esas conductas Se van a mantener A lo largo De años Pero Pero las respuestas Son evidentes Desde la primera O segunda sesión De trabajo Con los niños Es un resultado Muy cualitativo Más que cuantificar Es cualificar Si un padre Pues Está interesado Quisiera ¿Cuáles son los canales Que ha establecido El hospital Para poder ser parte De esta Metodología? Partimos En primer lugar De niños En este momento Estamos trabajando Las primeras experiencias Con niños externos Vamos a tratar De ir incorporando Progresivamente Los niños Hospitalizados Por un tema De control Cruzado De infecciones Para que no Haya transmisión De un niño A otro De los pacientes Que están en este momento Hospitalizados Sin embargo Conforme van saliendo Podemos ir ya Teniendo experiencias Con ellos mismos Dentro de la sala Aunque Ya no están Hospitalizados Sino que ya Agresaron Entonces Son casos Que han venido Saliendo Del mismo hospital En este sentido Tenemos Múltiples Situaciones Múltiples condiciones Como mencionaba Anteriormente Pero también Si el niño Está en control En el hospital De niños Y los padres Creen que podría ser Un niño Que se pudiera Beneficiar Con el médico Tratante Que lo vea A él Ya sea En el área De neumología O en el área De pediatría O en el área De oncología Etcétera Se puede Contactar Directamente Con el médico Tratante Y él nos hace A nosotros La consulta Respectiva Para ver Qué grupo De trabajo Podría ir Abordando Esos casos Bueno El tiempo Nos ha ganado Quisiera agradecerles Profundamente A los dos Por esta charla Que creo que fue Muy enriquecedora Y felicitarlos Porque realmente Es una Una iniciativa Pues estupenda Y a ustedes En sus hogares Muchísimas gracias Por acompañarnos El día de hoy Recuerden que Pueden vernos Todas las semanas Los lunes A las 3 de la tarde Los miércoles A las 7 de la noche Y los jueves A las 11 de la mañana Los esperamos Y muchísimas gracias Por su compañía Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!